Flor y Canto presenta a lograr establecer su propio taller de cordonería y pasamanería. Viendo sus logros, se unieron a ella más de 20 jóvenes y Bonifacia proporcionó una dimensión social de ayuda laboral y apostólica a la incipiente empresa, así como una concientización del papel de la mujer en la sociedad y en sus derechos. De esta forma se creó la Asociación de la Inmaculada y San José. En 1874 el sacerdote jesuita Javier Bontilla fundó la Congregación de las Hijas de San José, cuyos fines coincidían con los de Bonifacia y adhirió a su fundación las casas de la congregación El Taller de Nazaret, donde jóvenes pobres y desempleadas colaboraban impidiendo con ello que caeran en vicios o en la prostitución para lograr un mayor acercamiento a las mujeres que trabajaban con ellas, las religiosas vestían sin hábito y al ingresar al instituto religioso no entregaban donte, ya que la mayoría eran de origen humilde. Sin embargo, al poco tiempo, su obra encontró la disconformidad de algunas de sus integrantes, quienes impugnaron la labor en pro de mujeres pobres y desempleadas. A las opositoras se les adhirió parte del clero diosesano y se apartó a Sor Bonifacia de su cargo como abadeza. La fundadora partió a la vecina ciudad de Zamora. El exilio no impidió una oleada de calumnias en su contra. Humildemente la madre Bonifacia cayó ante las injurias, dando muestras de amor al prójimo y confianza en la divina misericordia. Pese a todo, fundó una nueva casa que benefició a señoras indigentes, instruyéndolas y dándoles trabajo honrado. La muerte la sorprendió lejos de su ciudad natal y años después se aclaró su situación y salió a relucir la verdad. Como triunfo en su vida de entrega y santidad, se trasladaron sus restos a Salamanca, donde actualmente recibe veneración. Fue canonizada por el pontífice Benedicto XVI el 23 de octubre del 2011.